Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y que cambiaste el color de tu pelo Porque comienzas una nueva vida sin mí Sabes amor, de eso que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte, no lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay un natal envenenado aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüezo, pierdo un tipo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Y para ti Con amor Te estés Somos el unificio Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera besarte, ahora sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy me abrazo Y hoy me abrazo en este mar de tu abandono Ni yo me abrazo en mi pecho Ni yo me perdono pues te amo Te amo Pero te amo Pero te amo Te amo